Es que realmente tan bonita arte que mi alma desespera escuchar tan lindas voces de estos grandes hermanos Mera. Muchas gracias, hermanos Mera. Muchas gracias. Y es momento de seguir disfrutando. Y esta es la quinta edición de Yo También Soy Maraví. Somos la ruta al éxito y seguimos con los hermanos Mera. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Dice que no hay nada prohibido entre la tierra y el cielo. Entonces, vamos a cantar una canción del Paz Martínez, un compositor judío argentino, que se llama justamente Entre la tierra y el cielo. Y nos ayudan a cantarla. Yo siento que me provoca Eso, grita, grita. Aunque no quieras hacerlo Está grabado en tu boca Arrojo vivo el deseo Y casi puedo tocarte Como una fruta madura Presiento que voy a amarte Más allá de la locura Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones Pájaros de pájaros y flores Como una semilla de pasión Un aplauso para ustedes Un aplauso para ustedes Si descalza y descalza caminas Y descalza caminas Y descalza caminas Voy a morder el anzuelo Y descalza caminas Pues quiero lo que imaginas Cuando se cae tu vestido Como una flor por el suelo Como una flor por el suelo Y descalza caminas Y descalza caminas Y descalza caminas Voy a emborracharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones Pájaros de pájaros y flores Como una semilla de pasión De pasión De pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones Voy a dejar por tus rincones Pájaros y flores como una semilla de pasión, de pasión.